¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con la cuarta semana del Cabecita Negra que dan cuatro videos el primero, el segundo, el tercero el cuarto, que es este que el cuarto en realidad es un repaso del primero, del tercero el tercero eran dos minutos, igual que el primero eran un minuto y medio, dos el segundo, un minuto y medio, dos el cuarto también el cuarto en realidad es un minuto nomás un minuto, ¿por qué un minuto? uno dice, no, es un minuto nomás es lo mismo que el tercero no, es un minuto, no es ni un minuto y medio ni dos ¿por qué? porque el pájaro vos lo saca un minuto el pájaro está acostumbrado a sacarlo aunque vos lo sacas y tarda un minuto y medio, dos no controla al pájaro, pero si se da cuenta que tiene menos tiempo y vos lo sacas en un minuto y vas a sacarlo ahí se pone más ansioso para cantar más rápido ese es el secreto del cuarto video que yo tengo, lo que yo hago que hay diferencia entre el tercero y el cuarto que es prácticamente lo mismo pero es un minuto menos debe ser un minuto y medio o dos, es un minuto y lo entras un minuto, quiere cantar la mano lo entras al revés que está por cantar que ya se más o menos se pasa un minuto lo dejas, un cachito más lo dejas lo dejas y que cante si tiene que cantar, cante y si no, lo guardas pero es un minuto o en un minuto el pájaro va a dar enseguida va a salir cantando más rápido de tu casa como que va a salir más ansioso como que sabe que tiene menos tiempo esa es la diferencia entre el cuarto y el tercero es un minuto menos es una pequeña cosa que para muchos no significa nada pero es muy importante así que bueno este es el cuarto video del Cabecita Nigra que se llama El Único porque era el único que estaba cantando ahora tengo otros pájaros más cantando Gilguero y algún Cabellita Nigra más pero en ese momento era El Único así que bueno lo vamos a dedicar a este video de El Único se lo vamos a dedicar a Ángel Mateo Vicente Reale Cayetano Pozeto Cayetano Pozeto Pablo Jesús de Mar de Ajo Federico Aguilera de Mendoza Julián Benite de La Plata Chino de Ezeiza Pablo Jesús Montenegro Elías Fleitas de Campana Mario Flores de Chepes La Rioja así que a estas personitas la vamos a dedicar este es el cuarto video se acuerdan que el primero bueno que fue que lo teníamos así lo sacábamos así dos minutos un minuto y medio el segundo lo sacábamos así el tercero ya salíamos con el pájaro conmelo en la mano ya salíamos así para que si se movía un poquito así lo tapabas y se sacaba de vuelta pero si no lo dejabas y el cuarto video es lo mismo que el tercero pero es un minuto debe ser un minuto y medio dos estamos cortando un minuto menos que el pájaro ahí cuando el pájaro sale de adentro de la casa las primeras veces va a salir normal después la sacado tres veces para que cante y ya sabe que lo vas a meter adentro enseguida así que ese es el cuarto video que es la diferencia de que es en el tercero del tercero al cuarto así que bueno este es el cuarto video espero que le guste yo ahora el pájaro lo saco ya pasaron dos semanas y media tres de que se firme este video este cuarto video yo ya tenía el video yo no paré las cuatro semanas seguidas no paré pero lo subí ahora y van a ver cómo va evolucionando y cómo el pájaro se avanzó si yo lo subo ahora hago un video ahora con este pájaro el pájaro sale cantando la mano enseguida y sale seguido seguido sin parar como a vos tenía en otro video yo le mostré hasta el cuarto lo que logré hasta el cuarto que son casi dos meses y medio dos meses y medio entre más o menos dos meses y medio de que lo traje Jaula Grande dos semanas después Jaulín Jaula Grande hasta que cante pasa Jaulín empezó a cantar y todo dos meses y medio hasta que llegamos al cuarto video así que bueno espero que les guste y disfrútenlo el cuarto video de cabecita negra y para muchos que quieren saber cuántos pájaros tengo yo los únicos pájaros que tengo son los que están atrás son el cabecita negra que está ahí atrás un jilguero que estoy haciendo al lado dos jilgueros más arriba y un jilguero con cabecita negra y una hembra de cabecita que uso paguía ese que está ahí atrás mío ese es el el cabecita negra el único ese es el único que está cantando otro es mío ahora en realidad tendría que haber cantado más no sé cuando empecé a filmar como que se se cayó un poquito pero bueno no importa yo no tengo muchos pájaros yo no tengo el cardenal ni reina mora ni nada no tengo nada esos son los únicos pájaros que tengo creo que son cinco pájaros después tengo una cotorrita australiana en un jaulón porque mucha gente me dice cuántos pájaros tiene cada video y no voy a hacer video de cosas que se muestran siempre están atrás mío yo no tengo otros pájaros que no sean eso son cuatro pájaros cinco nada más así que bueno ahí tienen el cuarto video y vean lo que yo logré está bien yo tengo un poco más de experiencia que ustedes a mí me sale más sencillo todo esto pero esto se puede hacer con cabecita negra con guillero con corbata con cardenal siempre te lleva más tiempo reina mora re del bosque todo te lleva más tiempo pájaro más grande te lleva más tiempo cardenal te lleva mucho más tiempo que yo tardé dos meses y medio en un cabecita negra un cardenal te va a llevar cinco o seis meses en la mansabla seguro y no va a llegar hasta el nivel de cantarlo a la mano pero tenés que andarle todos los días atrás y que el pájaro te conozca y tomarle una confianza y un vínculo con el pájaro sino ningún pájaro te va a cantar la mano pero primero antes de pasar a una rena mora a un cardenal a un re del bosque a un picabueso a un pájaro grande primero tenés que practicar con un pájaro que te resulte más sencillo más sencillo yo les digo por experiencia porque yo también empezaba con un cardenal y no se me costaba primero tenés que practicar con un pájaro más sencillo cuando vos le agarras la mano y que ves que es sencillo te resulta sencillo ahí sí practicar con un cabestanero con un corbata con un jilguero con el corbata es ideal porque el corbata es el más fácil de avanzar eso lo puede hacer prácticamente cualquier persona pero estos pájaros si vos lográs con estos pájaros más chicos ahí sí pasa un cardenal a un no sé un rey del bosque un picabueso una reina mora lo que te guste a vos un pájaro más grande se puede te lleva mucho más tiempo eso seguro pero se puede pero primero practicá con un pájaro más chico ahí si lo puedo podés dominar esos pájaros porque si vos no podés dominar estos pájaros más chicos menos va a dominar un cardenal con lo nervioso que es un pájaro más grande no lo vas a dominar así que mi consejo un pájaro chico primero practicá una vez que le agarrás la mano con esto ahí sí pasa un pájaro más grande pero no pase un pájaro más grande de una porque te va a poner nervioso te va a costar yo sé que te va a costar así que primero practicá con un pájaro chico dominar el pájaro más chico y después el pájaro más grande pero primero el más chico así que bueno nos vemos espero que le guste yo le digo esto del pájaro chico porque es importante porque mucha gente que ha venido a casa y me ha pedido la experiencia mía para un cardenal para una reina mora para muchos pájaros más grandes sí se puede yo le digo que sí pero todo lo dije lo mismo yo primero con un pájaro chico y practica con eso nadie quiere agarrar la mano y dominar el pájaro chico sí pasa el grande y los primeros que te dicen no pero yo quiero armar un cardenal porque el pájaro chico no me gusta no entonces no vas a poder porque el cardenal menos el cardenal con lo nervioso que es se puede pero te va a costar muchísimo primero dominar un pájaro chico si quieres dominar un pájaro grande que te cante la mano primero dominar un chico para que vos tengas experiencia para que más o menos cuando tengas el pájaro grande el cardenal reenamora lo que elijas ya tengas una experiencia digas bueno ya sé que me costó con un pájaro chico ahora con el tema va a costar un poco más ya sabés que te va a costar un poco más si no te vas a volver loco y bueno nos vemos y espero que les guste y disfrútenlo este es el Cabecita Negra el único que era el único que estaba cantando ahora tengo cantando otro en la ventana el único que está atranido que hoy no quiso cantar parece así que bueno nos vemos y disfrútenlo y pongan en práctica con pájaro chico con pájaro chico y después pasen a un pájaro grande primero dominen al chico porque si no podés dominar un pájaro chico menos vas a dominar un pájaro grande háganme caso que yo tengo un poco más de experiencia no soy más experimentado de todo porque yo sé que hay gente por ahí mejor que yo pero yo la poca experiencia que tengo yo te enseño no tengo drama pero pongan en práctica con un pájaro chico siempre un pájaro chico figuero cabecita no sé corbacita en el sitio pájaro chico la vez que domina ese pasarse al grande esa es la experiencia que tuve yo y se enseño a ustedes para que ustedes no se vuelvan locos también con pájaro grande primero el chico dominar así que bueno nos vemos y disfrutenlo este es el cuarto video que yo ya lo tenía tengo firmado ya hace casi dos semanas y media tres casi tres semanas lo tengo yo nunca corté yo por ahí subía otro video entre medio pero yo nunca corté la semana yo ahora lo saco y canta mucho más el video mucho más pero yo quería que vean lo que hice yo hasta la cuarta semana pero bueno nos vemos y disfrutenlo este cabecita negra ya saben el único se llama porque era el único que estaba cantando ahora hay otro cantando chau nos vemos como andan todo bien bueno acá estamos con la cuarta semana del cabecita negra que es como lo hacía yo para que cante en la mano así que bueno esto es sencillo porque es un repaso de la tercera semana debe tenerlo un minuto y medio o dos en la mano lo sacas cuando lo sacas de dentro de tu casa un minuto nomás un minuto nomás y no entras es un minuto es para que el pájaro se ponga más ansioso se va a dar cuenta que va a tener menos tiempo y va a cantar más rápido en la mano para que cante más rápido así que le voy a traer el cabecita y ya le vamos vamos a cantar un poco va a cantar lo que tiene que cantar en la cuarta semana yo si le sigo dando una semana más va a cantar mucho más seguido y mucho más rápido yo quiero que vean lo que yo hice en la cuarta semana así que el pájaro va a cantar un poco se va a mover va a cantar un poquito no va a cantar tan seguido pero va a cantar en la cuarta semana que se oye ahí va a cantar un poco así que me ha que se la vigue se va a cantar ahí ya va a cantar lo que va a cantar se va a cantar y acá lo que es la cuarta semana va a cantar va a cantar así que ¿Ve? Esta es la cuarta semana. El pájaro redobla. Yo le doy una semana y media, dos más, así, trabajándolo. El pájaro va a salir cantando seguido. ¿Ves? Tiene que sacarlo un minuto. Es un minuto. Es un minuto. Salí de dentro de tu casa, un minuto. Es prácticamente el repaso de la tercera semana. Pero con un minuto. Es 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 un minuto. El mino. Yo no lo trate. Lo trate. Hasta que la canción se empieza. A cursar un minuto. Es un minuto. Se llama El Unico. Era él un minuto. Hay pájaro que también estuve en mi casa. pero este era el único así que lo acodé el único así que nos vemos en cualquier momento chau